Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Hemos tenido un par de días de descanso, entre comillas, el cual nos ha potenciado a las personas que a lo mejor aún faltan con sus guías de actividad. También desear unas buenas y felices fiestas. Espero que hayan estado junto a su familia y con todo el resguardo correspondiente. En este momento vamos a explicar la guía integrada número 15, que tiene relación con consumo de calidad de vida, matemática y educación física. Como objetivo de la unidad, ya vamos a trabajar en el consumo de calidad de vida, comprender la estructura y la función de los sistemas crédito en una economía de libre mercado. En matemática, comprender el significado de potencias, de base racional y exponente entero, y utilizar las propiedades para expresar y operar grandes y pequeñas cantidades en relación de problemas. Y en educación física, planificar y ejecutar un programa de actividad física dirigido al mantenimiento de la salud y al buen uso del tiempo libre. Y el objetivo de la guía es integrar las tres asignaturas desde una perspectiva de responsabilidad, para que podamos reconocer a una persona capaz y responsable en la actividad física, salud y responsabilidad asociada a lo que es las potencialidades e interacción con el medio que nos rodea. Las instrucciones de todas las guías son básicamente una lectura atenta, resolver cada una de las preguntas asociadas a las tres asignaturas. Cualquier duda o consulta, consultar a los correos de los docentes o de las asignaturas que están señaladas, y enviar, siempre recordar, enviar la guía a utpeliceofrancisco.cl. En consumo calidad de vida recordamos lo siguiente. Debido a esta situación de pandemia, muchas familias en Chile han caído en una situación de deudas, asociando aproximadamente 10 millones correspondientes a las tarjetas de créditos. No solo en un sector de la economía son estos deudores amorosos, sino también que se concentra la mayor cantidad de reclamos por vulneraciones. Esto es una alerta roja para prácticamente todas las industrias del crédito fácil. Y todo esto tiene una relación directa con los cobros abusivos, y también tráfico en la información desde la AFP, en medio de un profundo malestar que hoy nos sacude como sociedad. En la actualidad no solo los bancos e instituciones financieras se disputan este negocio de créditos, sino también las multitiendas, casas comerciales, supermercados, entre otros. En su rol de consumidores se puede comprender que hay muchas características en las cuales nosotros los prestadores podemos colocar nuestras condiciones de los distintos tipos de crédito. Y esto quizás nos puede ayudar un poquito a poder elegir adecuadamente sobre la base de las necesidades y las posibilidades que se den. Bueno, y encontramos una pregunta de reflexión personal, ¿qué es un préstamo? Más abajo, en los tipos de crédito, habla que es una actividad comercial que ha ido tomando una relevancia muy importante en nuestros últimos tiempos como sociedad, ya que hay una transacción de dinero, en el cual se entrega por un periodo de tiempo corto o breve, y hay un cambio, y en este caso es un interés. En este marco se explica que el crédito de las personas no solo es en un sistema financiero, sino que también se está dando en casas comerciales y en otro tipo de institución donde pueden otorgar este tipo de economía. Y esta diversificación, ya, toma diferentes actores o diferentes agentes importantes para nosotros poder elegir responsablemente en el cual nosotros nos podemos sentir más cómodos con la cuota y con el monto total. Y en el crédito bancario, que es la forma más tradicional de los créditos, en las que se realiza a través de los bancos e instituciones financieras, y éstas se rigen por la Ley General de los Bancos e Instituciones Financieras y supervisada por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. El crédito bancario es una operación entre dos actores, que es en este caso el banco financiera, y la persona en el cual pide el crédito o el préstamo. También hay un plazo para devolver lo que eso está pactado y tiene ciertas instrucciones o retribuciones, que es un interés o convenio, comisiones y los gastos asociados a la operación del crédito. Y éstas se deben respetar en plazos fijados y también deben cumplir con las obligaciones que la ley señala. Los tipos de créditos que ofrecen en las entidades bancarias son las siguientes. Línea de crédito, tarjeta de crédito, sobre el giro en cuenta corriente bancaria y crédito de consumo. El crédito de las casas comerciales se otorgan precisamente en poner a disposición de las personas un monto de dinero para el uso que se estime conveniente. El problema radica en que se presenta a un consumidor respecto al crédito de la simetría de la información entre la que tiene el proveedor y el consumidor. La tasa de interés, que está ligada a las líneas de productos y no existen comisiones iguales para todos los clientes. También está el crédito de carácter social, que son todos aquellos créditos, dineros o servicios derivados de instituciones de carácter provisional, como cajas de previsión, FUNASA, ISAPRES o asociaciones de seguros, etc. Créditos de empresas o funcionarios corresponden a préstamos a los que tienen acceso los trabajadores de alguna empresa. Crédito otorgado por la Dirección General del Crédito Prendario DICREP, también conocido como la Tía Rica, que es un servicio estatal disponible para la ciudadanía para un crédito rápido en un monto pequeño. En este caso, hasta 100.000 pesos. Y en esta situación hay un nuevo crédito COVID-19, que es para capital de trabajo, con garantía estatal FOGAPE, que facilita las condiciones para que los bancos entreguen el capital necesario para la subsistencia de sus negocios. Y ahí más abajo, como ítems 2 y 3, vienen las preguntas. La 1, 2 y 3, en los espacios correspondientes para su respuesta. Y la número 3 de alternativa. En este caso, 4. Responder la que más se acierta a la respuesta. Y en educación matemática, vamos a entablar las propiedades de las potencias. En este caso, la multiplicación de las potencias con igual base, pero distinto exponente. En este caso, se conservan las bases, y se suman los exponentes correspondientes al sector de arriba. Y en el caso de la multiplicación de las potencias con distintas bases, pero igual exponente. Se conservan los exponentes y se multiplican las bases. Y en el caso de la división de las potencias, con igual base, pero distinto exponente. Se conserva la base y se restan los exponentes. En el ejemplo, 3 elevado a 5 dividido a 3 elevado a 4. Se mantiene la base y se restan los exponentes. En la división de potencias con distintas bases, pero igual exponente. Se conservan los exponentes y se dividen las bases. En este caso, 4 elevado a 2 dividido por 2 elevado a 2. ¿Sí? Donde se conservan los exponentes y se dividen las bases. Y al finalizar, en la guía de matemática, con la ayuda de los ejemplos anteriores, resuelve las siguientes tablas pitagóricas enfocadas en la multiplicación y división de potencias. La última asignatura de educación física vamos a retroalimentar ya cómo estuvo tu ejercicio anterior que se llamaba Barrow, que está enfocada a los grupos musculares posteriores de nuestro cuerpo. Como contenido, esta semana trabajaremos un nuevo sistema de entrenamiento llamado Tabata, que son 20 segundos de trabajo por 10 segundos de recuperación. Entender que este tipo de entrenamientos son funcionales para todo el cuerpo y de alta intensidad, por lo cual debes hacerlo con una intensidad elevada. Como instrucciones, nos vamos a basar en dos puntos. Realizar el plan de entrenamiento escogiendo el orden de los sistemas a trabajar. Acá están los tres sistemas y el orden tú los vas a dar. Pero siempre tienes que respetar tres días en lo posible dispares que no sean seguidos, correlativos para que el cuerpo se vaya acostumbrando adaptando. En el calentamiento, siempre antes de comenzar es importante darle una movilidad, rotación o circonducción de todos los músculos y la articulación a trabajar para soportar las futuras cargas. En este caso, se recomiendan 10 a 20 minutos. Acá están los ejercicios que tú puedes guiarte para poder ejecutarlo. Y acá en los tres sistemas vamos a trabajar el sistema Tabata con ocho ejercicios. El primero es Squat Jam, el segundo un Burpee, Ish-Wong, Klimber, Squat Jam propiamente tal, Burpees, Ish-Wong y Klimber donde nosotros vamos asociando y realizando las actividades que ya hemos ejecutado. Y un piramidal descendente asociada con los mismos ejercicios pero acá está la cantidad. Considerar la cantidad y enfocarse en eso. Y la número 3 es un NANRO donde debemos realizar los 3 ejercicios también realizados anteriormente en una cantidad de 20 minutos como máximo en 10 cantidades las veces que tú puedas. Vamos a asociar un gasto calórico que es el mantenimiento del peso adecuado que requiere nuestro gasto energético. En este caso, te permite ver una cantidad de gastos de X magnitud que eso lo vamos a ver en la próxima guía para asociar más o menos en las cantidades de calorías que tú debieras quemar con respecto a cada programa o con cada intervención de estas actividades. También debes destacar los días en los cuales tú vas a entrenar para que te pueda ser mucho más ordenado y la frecuencia cardíaca que es importante para entender lo que es la frecuencia cardíaca. Y abajo viene el solucionario de las 3 asignaturas. Bueno queridos alumnos, espero que se encuentren todos muy bien, que realicen estas guías de las 3 asignaturas y que puedas estar al día con respecto a lo que es la parte académica. Adiós, nos vemos.